Hola a todos Bueno, a ver Hola Vale, a ver Vale A mí me voy a poner que estoy en directo Vale Vale, a ver Hola a Vibeas Vamos a ver Vale Todo el mundo reinicia el directo Vale Chicos, compartí el directo para que La gente se una Vale, este directo Ahora mismo hay 28.000 gemas 28.000 Es porque El fin del pasado no pude hacer el sorteo Vale No tuve tiempo Entonces, ahora lo hago Pues sumando las gemas del anterior O sea, de las que iban a ser del anterior Vamos Del anterior esto Del anterior sorteo Pues la suma al de este, ¿vale? Vale Vale, bien Hola A ver Cono Ajá ¿Vale? Adiós 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 ¡Joder! ¡Joder! ¡No es nada! ¡Joder, pero que coño es esto! ¡Joder, hasta los cojones! ¡Qué carajo mal por culo ya, tío! Yo lo voy a dejar ahí Que me gane Y armar por culo Venga, perfecto Cinco gemas a la mierda Cinco gemas a la mierda Que me compré una oferta de cofre mágico Quinientas gemas Y diez mil de oro Pues a la mierda A ver, chicos En la descripción me cago un... A ver A ver A ver A ver A ver vale, a ver chicos vale descargar un guaf en la descripción es un enlace que en guaf hay un error últimamente cuando no dejas a las personas o sea tú te pones normal en guaf te creas una cuenta con el facebook o sea, te inicia sesión con el facebook y no te deja o sea, si te deja pero no te pone para poner el código es un bug muy raro entonces en la descripción es un enlace que si que os lleva desinstalar la guaf en el enlace de la descripción entras y te lleva a play store vale y te lleva a play store a guaf y tú desde ahí te la instalas vale es normal es como ir a play store tú directamente y es como tú ir a play store y buscar guaf y ponerte igual es lo mismo buscarlo que en mi enlace la única diferencia es que en mi enlace yo he arreglado ese bug vale y he puesto en mi enlace arreglado el bug y he puesto que puedas poner el código vale o sea que te deja el enlace y te deja poner el código vale primero pones el captcha arriba y en el renglón de abajo pones el código vale ponéis mi código vale que está en la descripción a ver chicos os pienso una cosa porque si os da en mi enlace no digo que que tengáis que meter mi código o sea si queréis tener más posibilidades de o sea si queréis tener más posibilidades para el sorteo pues si os merece la pena poner mi código pero podéis otro día crearos otro facebook o después de que termine el sorteo el directo vale crearos otro facebook entráis con mi enlace y veis que podéis poner cualquier código vale no tenéis por qué poner el mío pero os haría me haría un gran favor si pusieras el mío vale porque además me ayuda bastante a conseguir más gemas vale entonces cuantas más gemas consiga o sea cuanto más dinero consiga en WAF mejor y cada vez por hacer sorteos mejores aunque ya sé que lo hago con varias aplicaciones a veces pero la cosa no es eso sino que a ver nada más empezar en WAF te dan 100 vale 100 100 céntimos en dólar como se llama es que no sé cómo es vale nada más empezar y con mi código empezáis con 400 vale os da 300 como cualquier código todos te dan 300 pero con el mío vale te da 300 y empiezas con 400 entonces y además yo también gano 300 vale cada uno va a seguir con lo suyo vale todo el mundo yo no me llevo nada de lo que tú hagas vale solo me llevo solo me llevo los 300 al empezar o sea yo no me llevo nada tuyo ni tú te llevas nada mío tú pones mi código te dan te dan los 300 vale y te caerías con 400 nada más empezar y a mí me dan otros 300 vale que 300 es bastante está bastante bien para para ir cogiendo dinero no pues está 300 es bastante por eso os pido que pongáis mi código vale es así de fácil yo arreglado el bug con mi a ver en los otros enlaces o sea no sé si la otra gente que haga su enlace habrá arreglado el bug pero normal en WAF por ahora no te lo pone porque hay un bug vale entonces yo con mi enlace arregle el bug y podéis entrar perfectamente y poner un código vale Víctor Martín participo digo Víctor Marín en la descripción vale ahí lo primero que sale es lo de lo de mis suscriptores en tiempo real vale porque cada 50 suscriptores son 14.000 gemas vale y eso es a lo largo vale saludos a Víctor Marín y eso es a lo largo vale quiero decir que a lo largo que va a ser todas las semanas o sea todo 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 el tiempo del mundo vale o sea hasta que yo ya pare el canal cuando sea viejo vale va a ser vale por así decirlo creo espero que me entendáis para siempre vale o sea como que no te vale es imposible pero si ayer lo hice con un amigo y le ponían los códigos eso es imposible joder me cago en la leche pues no entiendo por qué coño no te sale ya me estoy cabreando otra vez joder si ayer lo hice y funcionaba a ver qué coño le pasa a Waf a Waf Waf ya me está tocando los cojones eh lo digo en serio Waf me está ya tocando los cojones como que no pueda poner el código de los puros cojones y encima me pone que o sea lo de que no se carga vale o sea que no no puedo lo descargo y no me dan puntos vale un momento eh un momento que no 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 Gracias. Vale, un momento chicos, por favor. Gracias. Vale, a ver, ya estoy. Y no sé que le voy a echar guap, literalmente guap. A ver, Daniel Matanza, en la descripción, hay un formulario, ¿vale? ¿Veis? En un momento pone, haz este formulario. Si entras en el formulario, ¿vale? Te va a poner ahí. Te pone. Lo que. O sea, te pone que pongas tu método de contacto, ¿vale? Es así de fácil. Así que, bueno. Vale. Chicos, si no va guap, ¿vale? Que no sé qué coño le pasa. Con lo buena que era y ahora está fatal. Descargados esta aplicación, ¿vale? Mistplay. ¿Vale? Y poner este código, ¿vale? Y también... Y también... Sí, chicos. Le... A Dani le bloqueé el móvil con Google, con el antirrobo. Bueno, en verdad no. El móvil no. Le bloqueé la tablet, ¿vale? El móvil no se lo ha bloqueado. Pero le bloqueé la tablet. Y... Y ya no tiene mi cuenta, ¿vale? De todas formas. O sea que... Nada. Oye. Pues eso, chicos. A ver. Poner este código que está aquí. Descargaros esta aplicación, ¿vale? Mistplay. Y ponéis este código, ¿vale? Y también entraréis en... Entraréis en... En el sorteo igual, ¿vale? Aunque yo no sé aquí... No sé aquí... Vale Espera, esperate ¿Hay alguno? No Vale, chicos Compartir el directo para que sea un agente, ¿vale? Que iba aquí, que iba aquí Ah, el barril de donde vale No sé si dejar eso Venga Vale, a ver Mierda Mierda No, tío Bien Vale, a ver Reloj El clan en serio todavía no lo sabe El clan es los coxillos K, ¿vale? Hola Facundo Vale, a ver Tiene Ac Estado vale, vale, reloj, cuando terminé esta partida lo enseño vale, si no me equivoco vamos ¿ves? siendo el guarro se va bien vale, Facundo voy a ver si es verdad si, vale, un suscriptor más ¿cómo no voy a editar esto? vale, vale vamos a ver chicos mira reloj ¿qué pasa Juan Carlos Aguilar Morales? si, si puede ah suscribíos al canal de Juan Carlos Aguilar Morales si queréis mira reloj reloj vale veros, monta aquí a mis play, vale a los que no les vaya descargaros o sea, a los que no les vaya con el enlace de la descripción a los que no les ponga para poner el código de WAF descargaros esta aplicación Mistplay uy, hermano la mierda del móvil vale pues suscribíos al canal de bromas y gameplays HD si queréis el código es a ver vale todo no recargar el directo porfa a ver Víctor Marín estaba al principio ¿no? vale lo que no entiendo es una cosa ¿por qué coño no me dio a mí mi ahora sí me lo dio vale muchas gracias Facundo Marín vale tienes más posibilidades del sorteo vale a ver todos tienen posibilidades pero ahora Víctor Marín va un poco por encima así que ya sabéis aquí me sale la lista de amigos voy me sale la lista de amigos todos los que se han ido en WAV vale descargar WAV si ya tenéis cuenta pues o sea con el enlace de la descripción evidentemente vale si si ya tenéis cuenta pues os creáis un nuevo Facebook y y entráis con esa cuenta vale pero desde mi enlace vale o sea os la desinstaláis y volvéis a entrar o sea os la desinstaláis y os la vais a instalar desde el enlace de la descripción y y si ahí no sale para poner el código pues iros a Mistplay vale ir a Play Store descargar Mistplay y en la descripción también está un está mi código vale este este es el clan Facundo bueno pues ya sabéis chicos de descargarlo guap y tal a ver lo sortearé pues es verdad eh lo sortearé cuando bueno pues cuando no sé cuando lleguemos a 10 likes lo sorteo vale dime Facundo ah perdón vale ya está ahora es muy importante eh dándome de nada vamos a ver vamos a ver vale chicos este sorteo no es como si os lo esperáis eh eh vamos a ver esto vale este sorteo no va a ser exactamente igual vale o sea para que me entendáis no va a ganar uno o veintio ocho mil gemas vale no no voy a colocar el código en pantalla porque lo puede coger otro aquí gana uno no lo voy a hacer al azar aquí va a ganar uno vale vale a ver ah si estaba pensando en que que es lo que voy a decir que aquí no va a ganar uno veintio ocho mil vale va a ganar dos catorce mil vale dos personas van a ganar catorce mil porque es mejor creo yo ¿no? yo creo que es mejor o sea que prefiero eso ¿vale? si 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 tienes más posibilidades es lo que pone allí chicos es lo que pone en la descripción ahora mismo no me sé en memoria lo que pone en la descripción si es lo de opcional más posibilidades lo que sea que ponga ¿vale? si cualquier cosa que esté en opcional más posibilidades si lo hacéis tenéis más posibilidades más posibilidades no no me preguntéis coño ¿vale? 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 madre mía el truco el cogelado vale eso Juan Carlos Aguilar Morales en la descripción la última cosa la descripción pone eh espérate te lo digo en nada pone vídeo de cómo hago los directos ¿vale? ahí hice el vídeo de cómo hago los directos ¿vale? está en mi canal de tutoriales lógicamente pero ahí en ese vídeo digo cómo hago los directos ¿vale? y lo enseño ¿vale? o sea que ya sabéis en la descripción o sea en la descripción que digo está puesto ¿vale? todo básicamente ya llegamos al slice vale pues dejo cinco minutos ¿vale? para que me vayáis poniendo los nombres ¿vale? ponerme todos participo ahora para ya apuntarlos aquí en sortea y ahora para darle a ver a ver cómo lo hago ¿vale? y diciendo por aquí participo para yo apuntar los nombres ¿vale? vale ya está uno apuntado vale next participo ¿vale? Facundo next igual Luis Cordero ya están apuntados en sortea los demás que estén aquí díganlo por favor pongan ahí participo para apuntaros vale a los 10 likes digo un ganador ¿vale? a los 10 likes vale a los 10 likes digo el ganador de las primeras 14.000 y a la a los a los 20 likes digo digo el ganador de las 14.000 ¿vale? os voy a dar una cosa yo no lo voy a mañar o bueno así por el estilo a mañar no sé cómo decirlo que me refiero a que si después de ganar el que gane si después de ganar sigue aquí y participa otra vez en el segundo en el de las otras 14.000 y demás participa también y y en sorteado le doy y pone su nombre gana gana las 28.000 tío no un minuto chicos un minuto nadie más yo lo he dicho un minuto para que un minuto 12 ¿vale? un minuto para que me pongan participo para yo apuntarlos todos ¿eh? por ahora están apuntados Nex Reload Juan Carlos Avilar Morales ¿qué más? Facundo ahora está apuntado a Maximus 770 ¿vale? te has suscrito al canal Maximus 159 uy que llegamos a 60 ok aquí viene el plano fuerte vamos a irnos a WAF hay algo nuevo no no hay ningún amigo nuevo qué pena pero nos vamos a a misplay vale parece que a nadie le a nadie no quiere hacer nadie lo de WAF no pasa nada yo os agradecería que lo hicieras por favor pero bueno si no lo hacéis pues no voy a plegar vale 160 perfecto ahora también está apuntado Claudia Botero Guzmán Álvaro Martínez Filiu agar.denver ¿vale? suscribiros si queréis al canal desde bromas y gameplays HD ¿vale? 3, 2, 1 a ver yo lo que hago chicos es que el ganador o sea yo digo el ganador y dejo eh dejo un minuto bueno dejo dos minutos bueno a ver no dejo un minuto para que para que el ganador me ponga yo que sé bien estoy aquí lo que sea cualquier cosa ¿vale? como que está ahora mismo en el directo porque si si pasa el minuto ¿vale? apuntado Ismael eh si me pone o sea si digo yo por ejemplo que gana Claudia Obrero Guzmán y pasa el minuto y no me ha puesto que está o sea que me pone estoy ¿vale? pues lo doy como inactivo y y rápidamente le dio otra vez y se lo lleva otra persona ¿vale? o sea como no sorteo tres dos uno vale ya el ganador es vale ya ya lo dije ¿eh? hostia se cortó vale 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 pues lo digo ya que está aquí el mono macaco vale voy a contar aquí un minuto son las 16 y 1 ¿vale? a las 16 y 2 o no sé ¿vale? así que bueno el mono macaco es el ganador de las primeras 14.000 ¿vale? vale no hay nadie más que se haya puesto de amigo no hay nadie más que me haya puesto mi codo con guau bueno a ver en mis play ok venga es verdad chicos vale si está el mono macaco pone estoy aquí vale entonces entonces ahora son 4 likes y dejo o sea cuando lleguemos a los bueno ahora son 5 likes cuando lleguemos a los 20 likes eh o sea cuando lleguemos a los 20 likes dejo los esos 5 minutos para que me pongan participo a ver ya están apuntados los de antes ¿vale? pero los los nuevos que no lo han puesto ¿vale? pues eh dímelo si ¿vale? o sea si participo y apuntáis a la nueva a ver vale vale chicos apuntado Javier Alejandro Cablijo Botero ¿vale? la misma eh no no llegaste tarde llegaste a la segunda 14.000 o sea que no no es tarde sí te apunté Juanito manos largas ya te he dicho que no llegas tarde llegaste a la segunda o sea que no llegaste tarde por favor hacerlo de guap que necesito tener más de esto anda 2000 ¿eh? ¿quién? ¿quién? vamos a ver Juan Pepe vale crack sí llegaste a tiempo Fernanfloo Pérez vale Juan Pepe gracias por por ponerte aquí conmigo en guap vale ya sabes ya sabéis chicos creo que queda un like puede ser 20 likes vale vale espero a que Facundo haga lo de guap vale ya llegamos a 20 likes ahora ahora dejo 5 minutos para que o sea ya llegamos a meter likes ahora voy a esperar 5 minutos más para que todos los que no han puesto participo lo pongan vale apuntado el gameplay yazo gameplay az gameplay zo hdxd vale apuntado bien juzgar la rosa apuntado lexto redes bueno ya pensaba que era otro contrario chicos hacer todos lo de guap vale que está en la descripción por favor porque para poder bueno para poder seguir haciendo esto porque no me viene el aire vale no me no me viene el aire porque mira si miráis aquí vale mira si miráis aquí en la que perdón de las demás por por abajo o sea en la descripción y en formulario vale en ese formulario me tenéis que poner o sea veis el formulario y es el me tenéis que poner el método de contacto vale y y yo por ahí al que gane pues le contacto vale es así de fácil no tiene otro misterio Ismael García no no puede ganar porque no lo voy a mañar eh reloj create otro correo o sea perdón create otro facebook vale chicos no tengo partner vale quiero uno y y quiero estar en ese vale entonces quiero esperar a tener o sea voy a estoy enviando la invitación cada un tiempo vale vale paul yo os veo apuntado eh cada un cada tiempo estoy enviando la invitación al partner para ver si me acepta vale porque quiero exactamente ese porque es muy bueno entonces todavía no tengo el partner vale me dicen que no compro requisitos o sea que tendré que esperar el siguiente lo digo dentro de pocos minutos ya eh son tres vale tres minutos tres minutos y y ya está o sea tres minutos y ya digo el segundo ganador vale veis aquí o sea google play vale mínimo 11 dólares vale que lo arriba aquí tiene que poner tiene que 11 vale 0 0 0 vale muchas gracias fang1 voy a ver o sea que no no me saca del aire o sea que os necesito vale os necesito que pongáis el código vale fang1 fang1 vale fang1 muchas gracias chicos uy javier javier 217 apuntado chicos los que no lo hayan hecho hacerlo de waf ya porque tendréis más aún de ganar tenéis más posibilidades de ganar o sea que los que no lo han hecho que lo hagan ya en un momento vale que no tardáis nada los que ya tengáis cuenta de waf y tal simplemente crearos otro correo vale perdón a ver os creáis otro correo no bueno me supongo tendréis que crear otro correo pero me refiero os creáis otro facebook y os creáis otro correo de waf desde el enlace que está en la descripción vale así de simple apuntados cuanta gente quitando los de antes hay o sea quitando los que el que ganó hay quince o algo así creo a ver uno tres cuatro trece ¿no? catorce 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 personas ahí apuntadas vale ya sabéis chicos lo de waf que pasa javier hd pro vale apuntados javier hd pro venga chicos hacerlo de waf por favor un minuto un minuto un minuto ya está o sea un minuto y digo el segundo ganador hacerlo de waf y más posibilidades rapidillo queda poco tiempo vale o sea para un minuto para para que diga el segundo ganador vale si queréis tener más posibilidades pues os vamos yo que hayáis ya lo de waf porque lo de waf está en la descripción el código se canjea en google play a ver chicos la cosa es yo el dinero vale por el que gane pues mido el método de contacto que me puso en el formulario y lo siento reloj pero no pasa nada igualmente tienes posibilidades o sea en el formulario de descripción para que me pongáis vuestro método de contacto vale muchas gracias by drink menos mal vale en la descripción está puesto un formulario ponéis el método de contacto y yo contacto por ahí y me decís itunes o sea me decís apple o android vale entonces yo os doy el código de apple o de android depende de que sea ahí el que gane pues digo me dice apple antes me dice me imagina apple y le doy el código de apple y será para apple store vamos vale no va a ser para web lógicamente muchas gracias biel ungar vale chicos lo voy a anunciar ya pero ya vale ya pero ya hacerlo de guas rapidito porque aquí muchas gracias javier c217 vale ya sabes que cuando se para la música se o sea cuando se para la música es que lo voy a decir ya no solo para que lo sepáis y lo tengáis en cuenta vale si es la señal es la señal es la señal vale chicos bueno tres dos uno vale el ganador es el game game play game play game play zo hd xd joder a ver quien coño se pone ese nombre que me cuesta hasta pronunciarlo a ver game play zo hd xd ahora si un minuto le doy para responder si está aquí o no vale o sea que un minuto si no contestan un minuto pues le doy otra vez y gana otra persona no está no está bueno vamos a abrir la música porque ya lo dije el código va a afectar la descripción virgular rarosa bueno te lo digo aquí vale el código es todo mayúscula saludos a javier c217 todo mayúscula bien ev ev vale ev 78 78 356 ev 78 356 vale acabo de ver que ha respondido vale el gameplay estoy aquí apple no a ver el gameplay eso eso me lo tiene eso ahora en el método contacto que pusiste en el formulario eso me lo dice yo le contacto y tú me dices apple o android vale todavía no vale a ver ev 78 356 todo mayúscula es mi código de WAV ya sabéis ponerlo en WAV para tenemos posibilidades bueno ya lo sorté pero podemos igualmente podéis ponerlo y me ayudáis a mi también si soy de las islas canarias a ver hd pro vale 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 un momento voy a hacer una cosa vale y vale 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 Gracias por ver el video A ver si me sale el... Vale, ya está, ¿no? Sí, vale Bien, pude continuarlo, ¿vale? Estoy aquí, chicos Vale, vale, pude reconectarme a este directo, ¿vale? Menos mal Pude reconectarme por suerte Vale, pero la descripción no está, o sea que la voy a poner al revés Un momento, chicos Vale, ya está, ¿vale? Vale, ya está, ¿vale? A ver... A ver... El código Javier C Si no te sale nada más empezar No sé, ¿vale? No lo puedes poner, te tiene que salir nada más empezar Si no te sale... Es que últimamente está hueleado, o sea que no tal, ¿vale? Si no te sale nada más empezar Si ya no es esta sesión y no te sale Pues ya no puedes, ¿vale? Y si la... Si descargarlo desde el... Desde el día que dije en la descripción, ¿vale? A lo mejor uno... No se puede poner... O sea, no lo puedo enseñar No tengo otra cuenta Eh... A ver, DSD, pero ¿para qué quieres tenerme en WhatsApp? Vale Vale, vale, sí, dámelo, venga Eh... Exacto Bien, juzlar Te voy a contar la intención igualmente, pero... Vale Te la cuento porque tampoco quiero ser un hijo de puta Pero a los que sí podáis No sois cabrones y hacerlo, ¿eh? Así que... No me contesté, voy a... Voy a ponerle imagen No vamos a ir a... ¡Wow! ¡Claro que sí! ¡Sí! A ver... ¡Suscríbete al canal! Ya estoy aquí, a ver Eh... En WhatsApp por ahora nadie ha puesto, ¿vale? Poner... Descargar los WhatsApp Desde el enlace en la descripción En total, ¿cuántos euros son? ¿Cuántos euros son el qué? Eh... Eran 200 euros 12.000 para uno y 14.000 para otro Ya lo he dicho, Facundo Tengo el Huawei P9 Lite, ¿vale? Mi móvil Chicos, mi móvil es Huawei P9 Lite, ¿vale? Que por cierto, es un móvilazo Una sacada que es... No lo entiendo Vale, chicos Un momento, ¿vale? Voy a pasar esto un momento Que por eso ya no hay Que no hay Pero es incluso No… Seguro que ya no hay Porque varo Internet No hay Emp Ça T encouragedo Me Gracias. Gracias. Vale, ya está. Uf, menos mal que puedo retomar el directo, ¿eh? Que si no... A ver, chicos. A ver. El canal... Vean, tengo que acabar con el mensaje, ¿vale? Y pinchar en su nombre, ¿vale? Y suscribiros a su canal, ¿vale? Y suscribiros al canal de ByteDream, ¿vale? Y que mirad en el chat de directo está puesto, ¿vale? Gracias. 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 Raon. Vale. 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 Te voy a Codex. Vale. Nah. No tenía ninguna gema, ¿vale? Fue porque ayer me compré La oferta especial No es nada raro, ¿vale? No creáis que sois los únicos Si no me llegué a comprar la oferta especial Era 500 gemas y tengo ahora mismo 500 Pues, ¿cuántas gemas tenía? Pues 0 A ver, chicos El sorteo ya fue, ¿vale? El sorteo ya fue O sea, yo creo que ya lo sabéis, ¿no? Porque lo acabamos de hacer El sorteo ya fue Esto es como una continuación Un poco hablando con vosotros Respondiéndolos a preguntas Y ese tipo de cosas, ¿no? Y informar un poco de todo ¿Vale? Vamos a ver, chicos Nos falta una tarjeta A ver, lo tengo por aquí apuntado El primero Lo ganó El mono Macaco Y el segundo El gameplayazo HD XD Bueno, el gameplayazo HD XD No, nadie se fue Porque al final Todos 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 dijeron que tal ¿Vale? No Nadie se fue O sea que Hola, Ractoide Vale, chicos Después de este partido Voy a mirar WAF ¿Vale? Y espero que Alguno más Haya puesto mi código En WAF ¿Vale? Me haría un gran favor Y también voy a mirar Misplay Por si acaso Hay alguno que Que no le fuera lo de WAF Y lo hiciera en Misplay Y lo estoy aquí Minupalerando Sin mirarlo ¿Vale? O sea que Ahora lo miro 5 euros Si puedo Mira Vamos a hacer una cosa ¿Vale? Voy a mirar una cosa Somos 170 ¿Vale? A los 175 Sorteo 10 euros más ¿Vale? A mi me parece Buen trato No sé No sé a vosotros ¿Vale? Sorteo 10 euros más A los 175 Somos 170 Son 5 suscriptos Bueno, a lo mejor A los 180 Sorteo 10 euros más Y a los A los 200 Ya sorteo Otras 14.000 gemas ¿Vale? Si llegamos a los 200 Hoy Pues sorteo 14.000 gemas Más Ahora ¿Vale? Hoy Básicamente Y Y si llegamos otro día Pues sorteo Las otras 14.000 gemas Más Otro día Y Y eso ¿Qué pasa Facundo? Vale chicos A ver Vamos a ver eso 171 Quedan 4 Y sorteo 10 euros No, espera Quedan 9 9 y sorteo 10 euros ¿Vale? Y Y Y luego quedarían Luego quedarían 29 Para sortear 14.000 gemas Más ¿Vale? Hostia Bueno Cuando Bueno Pues termino este partido Y ya Y ya lo miro Lo siento Suscribiros al canal De ByteDream Vale Acaba de poner Un Un mensaje Por el chat Y Ya Desde ese Mensaje ¿Vale? Pinchar en su nombre Y ya Vais a su canal Y Suscribiros ¿Vale? Es un amigo mío Por lo tanto No es Spam normal ¿Vale? Es Es spam De No es si queréis Sino Más bien Suscribiros al canal De ByteDream ¿Vale? Ya sabéis chicos A los 180 180 Sorteo 10 euros Más ¿Vale? Y luego A los 200 14.000 gemas Más O sea 100 euros Más Que dos canales Ah vale En ByteDream Vale 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 Hostia Mierda Lo jugaba Ahora mismo No lo juego Pero Si lo jugaba Coño Coño Ahora mismo Ahora mismo Está en la descripción No me pregunten Está en la descripción Sorteo ¿Vale? Vale Gracias ¿Vale? 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 Estaba pensando yo En plan No sé vosotros Yo estaba pensando Ahora mismo No sé por qué En regalos ¿Sabes? En plan Sorpresa ¿Vale? Yo estaba pensando Algo en plan Una sorpresa ¿Vale? Yo creo que sí Sorpresa Sorpresa Si hay descripción ¿Cómo que no? Recarga el directo Y ya lo verás Chicos Estoy en arena 7 ¿Vale? Vale Voy ansegando aquí Por un momento ¿Vale? WAF No hay nadie más Que haya puesto Mi código Por favor Poner mi código En WAF ¿Vale? Y si no En mis play ¿Vale? Por favor Para ir consiguiendo Yo más dinero Para sortear Porque si no Es imposible ¿Vale? Es mucho más fácil Así Si no Se me es imposible Porque Es Bastante tal ¿Vale? O sea que bueno Esta ¿Vale? Estoy en arena 7 Tengo Tres legendarios Os las enseño aquí ¿Vale? Tengo el chispita El mago de hielo Y la princesa Y tal Mis play A ver si alguien lo ha puesto No Nadie A mis play Pobrecito Mis play Hacerlo de WAF Chicos Vale Somos 171 Nueve suscriptores más Y sorteo 10 euros ¿Vale? Para el que quería Para el que tenía Una oferta de cofre legendario ¿Vale? Cuando lleguemos A los 8 O sea A los 180 Sorteo 10 euros ¿Vale? Y no solo cofre legendario Si no podrás tener Te sobrarían 5 euros más O sea ¿Cómo no? Ya sabéis Además Además A los 280 Cuando lleguemos A los 200 Vale Pues Javier El loco Si lleguemos A los 280 A ver chicos Ya hay una cosa Que siempre digo Que ahora Cuando termine Esta partida Lo enseño ¿Vale? No quiero Cabeza de creeper Cabeza de creeper Lauela Con lauela Casasas de creeper vale chicos descargaros WAF si ya tienes una cuenta osea si ya tenis WAF instalado lo desinstalais y entráis con el enlace que esta en la descripción de WAF vale entráis con ese enlace y ponéis mi código que también esta en la descripción vale si ya tenéis cuenta pues crear otro facebook y entrar con este facebook vale que pasa Javier el loco si soy canario vamos a ver 171 no hemos subido ni hemos bajado por mi perfecto que por mi que por por mi perfecto que no bajemos pero ya que subamos depende de vosotros si queréis esos 10 euros o no eh no yo no se vale tu eres frente de aventura yo si era en canaria osea yo si era en canaria vale chacho odio el arbitro de este puto juego en serio me ponen los nervios el arbitro este de mierda a ver por que coño me congela a mi siempre y me congela en el momento siempre menos adecuado mierda ya tengo si ya tengo que usar la fuerza ah no vale vale yo si era en canaria vale ya si chicos descargaros WAF si ahora tenéis instalada pues os la desinstaláis y entráis desde el enlace de descripción y os lo olvidéis de instalar vale luego ponéis mi código que también está en la descripción vale de todas formas lo voy a decir mi código también ahora mismo todo mayúscula EV78356 es mi código de WAF vale lo ponéis y empezáis con 300 más con 300 céntimos más es que no sé céntimos en dólares vale 300 más vale y a mí también me da el 300 vale pues eso es lo que tenéis que hacer ya lo sé vale muchas gracias a ver lo que estaría bastante bien vale vale Rick por aquí te están diciendo quién se ha suscrito no es por nada ahora miro otra vez los que han puesto mi código en WAF vale es imprescindible que los que podáis lo pongáis vale porque el dinero que sorteo no sale del aire vale sale aplicaciones y para y lo hago cada semana el sorteo o sea hago el sorteo cada semana y si aunque lo hago con varias aplicaciones vale 300 es bastante o sea por aplicación te suelen dar 30 y algo o depende de aplicación y depende de lo que tengas que hacer te dan depende vale pero 300 es muchísimo o sea 300 es muchísimo y eso es lo que os da simplemente por lo que tengas que hacer te dan depende vale por entrar con mi código vale o sea que os pido por favor que si queréis que siga haciendo sorteos los que puedan que se metan que pongan mi código en WAF vale me harías un gran favor no no te respondo de dsd perdón dsd joder tío el árbitro de los cojones chocos hostia le dian de no era potos tío putos albidos y putos botones que estas todos juntos joder Y lo normal es que lees Por el purgar, coño Acabo de perder 10 Me cago en la puta mierda O sea, al ganar no gano 10 Pero al perder si pierdo 10 Pero estos gilipollas, que pasa Coño, puto juego de mierda Vale, el mago jugón Malero por tu vida Joder Gilipollas, que eres una gilipollas O me la suelo que sea, Cris Vale, para quien no lo sepa Estoy jugando aquí un montón Porque cuando llegue a 250 seguidores Vale, me cago en tu puta madre Cuando llegue a 250 seguidores Puedo crear un equipo, ¿vale? Y quiero crear un equipo para el canal ¿Vale? Joder Me cago en el puro juego de mierda Te va a acabar Te va a acabar Te va a acabar No, no llegas tres tarde Porque no pasa nada A los 180 sorteo de 10 euros ¿Vale? Porque ya acabo de sortear 28 mil Hace un... Bueno, hace un tiempo Bueno, o sea Hace un rato he sorteado 28 mil gemas ¿Vale? Entonces, como uno tiene una oferta de cofre legendario Pues cuando lleguemos al 180 Pues cuando lleguemos al 180 Sorteo de 10 euros ¿Vale? Porque... Porque no... Yo sé lo que es Porque me ha pasado Tiene un cofre legendario Y no poder abrirlo ¿Vale? Y es una putada muy grande Entonces Lo voy a sortear, ¿vale? Luego A los 200 como siempre Joder Cada 50 suscriptores Sorteo 14 mil gemas más a la semana ¿Vale? Mierda Coño Pero no me juegas Que voy a perder otro puto partido Bien Empato, empato ¡No! ¡Qué hijo de la gran puta! Coño ya Yo A ver cuántos Seguidores me quitan Yo siempre me pasa lo mismo Hasta los putos cojones Tía Te cargas y me sale los Mira Pero ¿Cómo voy a perder putos nueve? Sí, los voy a recuperar Pero ¿Cómo voy a perder putos nueve? Pero ¿Cómo que no pasa nada? Tú no sabes, joder No sabes Lo que llevo jugando Bueno, llevo muy poco Una semana o algo así Para conseguirlo Y que me quiten Nueve por perder Cuando siempre te quitan Siete o algo así O diez O sea Que me quiten nueve o diez Por perder No No me sale la polla Paso Ahora otra vez va a pasar lo mismo Me voy a caer en la puta Ahora no se carga Chacho Que no seas pesado ya, joder Yo Suicidio Venga Y si rompo el móvil ¿Qué coño pasa si rompo el móvil? Joder Sí Pero ¿Quién me los quitó? ¿Quién me los quitó? No os asustéis, eh Solo rompí un paquete de galletas No No ¿Vale? Veo el vídeo Veo el puto vídeo de los cojones Y me los quitan Me cago en su puta madre Porque ya estoy cerca de De doscientos cincuenta Pero que antes me costaba un huevo Por eso no quiero perder Cuesta mucho Joder Venga Le voy a reventar la pura cara Pero ¿Por qué coño se me bugueó? ¿Por qué coño se me bugueó? Ana, no tengo la pura congelación Como ahora me den una mierda por ganar De seguidores Por ganar El juego se va a la puta mierda Lo digo en serio ¿Pero qué coño haces, tío? El código de WAF ¿Está en mayúscula? E V 78 3 5 6 No Venga Hostia No Ahora, ahora Ya está Los cientos van con los aguilar Ya está Míralo Y me dan 3 Me dan 3 Solo 3 O sea Pierdo 9 Y me dan 3 ¿Estos son gilipollas o qué? Javier, el loco Si te refieres al código del WAF Si no te salió al principio Al meter el Facebook No lo puedes poner Es que se buguea, ¿vale? Si está bugueado el WAF de mierda Y algunos os pondrá para poner el código Y a otros no Si no te lo ha puesto nomás empezar Y ya estás ahí dentro de tu cuenta No lo puedes poner Míralo Me dio 3 Putos seguidores de mierda Y me quita 9 La voy a tardar mucho más No es el rap de Fernan Floo Pero bueno Es simplemente la música Yo la depongo aquí Y se pone al azar Es la música que cogió Que hizo el rap de Fernan Floo No 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 tal Me cago en la puta mierda Quité el puto directo sin querer Ah, mira Está aquí, menos mal Vale, ya estoy dentro Pues a ver El loco no sé O sea Si no tal A ver cuánto me da Hostia 10 Bien, bien Bastante bien Ahora sí Ahora sí Vale, vale Ya estoy contento Ya Seguimos con lo mismo de antes Es increíble Chicos Hacedle el favor a Javier el loco A ver Cuando termine este partido Al final siempre se me olvida Tío Cuando termine este partido Paro Para enseñaros una cosa Vale Los que seáis Viejos entre comillas En el canal De los anteriores sorteos Vale Ya lo sabréis Pero los que no Os lo enseño ahora Vale Hijo de puta Ya lo sé Juan Carlos Yo ya sé Quienes son viejos En el canal Por el nombre Vale No hace falta Que me de ahí O sea Cosa Vale Pero ¿Qué coño Pasó ahí? Si se vio claramente Que le di Venga Claro que sí ¿Qué más? No Hijo de puta ¿Pero por qué ¿Por qué pones eso? Puro retrasado No Con tu puta madre ¿Pero por qué Se va el balón Tan alto? Bien Un gol Joder Me cago ya En tu puta madre ¿Eh? Pero ¿Pero por qué Tengo tanto puto lag? ¿Pero Vosotros estáis viendo Lo que está pasando? Tacho Tío Vete a tomar Por culo Ya Diez Me ha quitado Puto Puto Diez Güero Sánchez Te preguntamos No ¿Verdad? Pues a callar Diez Diez Me ha quitado Chacho Odio a esta gente Tiene una puta Mala colección De mierda Y Mira 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 lo que casi pasa Y casi me mete Mira Mira Pero ¿Por qué Coño haces eso Si tienes una puta Conexión De mierda Por culpa De la conexión Si te hubiera Buena conexión Puto gitano De mierda A lo mejor Te podría meter O hacer algo Pero Que yo Salté Me vas A mí A tocar Los cojones ¿Qué coño pasó? ¿Pero qué? ¿Alguien me puede decir ¿Qué coño pasó? ¿Por qué se me fue Del partido? Que no me enfade No Si yo no me enfado Mira No di golpes Porque Porque Me dicen Que si no Que apague No di golpes Que si no Estaría rompiendo ya algo Porque me estoy ganando Ya en la puta mierda Es que va Y se me va El partido Y encima La gente Tiene una mala Conexión de mierda La mayoría Tienen una pura Conexión de mierda Y más Se la que arma A mí Y su pelota Se buea Porque Él la tendrá bien Pero luego A mí Como tienen mal La wifi Pues A mí me va mal Y me están tocando Los cojones Todos los días Vosotros Tienes que me calmen Pero es que Me quita 10, 9 Y luego me da una mierda Como antes Me quito 10 Y luego al ganar Me dio 3 Entonces ¿Para qué Yo quiero jugar A este juego Si me quita 10 Y me da 3 A mí me la suda Que vaya ganando No, no os enteráis Ok Yo lo único Que quiero llegar A mí no me importa Que vaya ganando No Yo lo único Que quiero llegar Ven Ven Que me da 3 No 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 ¡Gracias! 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 ¡Javier! ¡Te lo dicen ahora mismo! ¡Multicuentas! ¡Haceros multicuentas y suscribiros! A mí me da igual como sea, pero lo que me importa es que se suscriban. Lo digo en serio, como ahora no me doy una mierda es que me voy a caer en todo porque es imposible. Es imposible llegar a 250 quitándole 10 y dándole 3. Es imposible. Verás, a ver, el loco, es que, a ver, acabo de sortear 28.000 gemas, 200 euros. No, si hago el esfuerzo de solo por ti sortear 10 euros más, prefiero 180. No solo 5 suscriptores más. Porque más que ha ido bien que si no, evidentemente, no estaría sorteando 10 euros más. Me da igual, Javier. Que loco, yo te acabo de decir 10 euros porque me cae bien. A ver, la cosa es, es que para mí que quedó mal, eh. A ver. Ya sé que le basta con 5 euros, pero yo prefiero dar 10 euros, ¿vale? No te estoy diciendo que te los vayas a ganar tú. Los va a ganar quien se los tenga que ganar, ¿vale? A quien le toquen el sorteo se los gana. Pero, si, o sea, a quien le toquen el sorteo, pues se los gana. Pero, si lo ganas tú, pues prefiero que tengan 10 euros. Hombre, estábamos en 170. 10 euros, 10 suscriptores. Tampoco lo veo tan mal. No, no tiene por qué. Javi, por ejemplo, es el que más tiene posibilidades porque es el que me ha dicho el cofre. Nadie más me ha dicho que participa en este. O sea, que si ahora mismo llegamos a 180 y en esos 5 minutos nadie dice que participa en el de 10 euros, pues se lo gana ni los sorteos. O sea, ni los sorteos directamente se los di a él porque si solo está él... ¡Wow! ¡Madre mía! ¿Ves? Por ejemplo, ese bugador, yo lo había dado y no le dio nadie. ¿Ves? Mi objetivo, ¿vale? Ahora mismo, ya a 180, evidentemente, pero mi objetivo con lo que estoy haciendo ahora mismo es llegar a los 250 seguidores aquí en el juego, ¿vale? ¿Cuánto me dan? 9. Vale. 9 ya va mejor. 9 ya va mejor. 10 ya va mejor. ¡Vamos! Vale Vale, chicas Ahora vengo, ¿vale? Voy a mear ya que vuelvo Ya estoy aquí ¿Ha pasado algo? A ver Alés el Ramiro apuntado, ¿vale? Vale, a ver ¿Qué? ¡No, no, 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 no! Nadie hay nuevo Guaf, tío Chicos, compartid el directo, ¿vale? Poned mi código Dejargar un guaf desde el enlace en la descripción Si ya lo tenéis Desinstalarla y volver a instalar Pero desde mi enlace Si ya tenéis Todo O sea Si ya O sea, si ya tenéis Si ya tenéis El Facebook vinculado a La guaf, o sea, si ya tenéis una cuenta de guaf Crearos otro Facebook, ¿vale? O si ya tenéis otro Facebook Libre que no tenga Una cuenta de guaf Pues utilizarlo, crearos una nueva Y poner mi código ¿Vale? Por favor Porque Así me ayudaréis a Recaudar dinero más, ¿vale? 173 173 ¡Mierda! ¿Pero por qué coño le dio él y yo? ¿Qué coño no rompo? ¿Qué coño no rompo? Me cago en la puta Y encima tiene mala conexión este gilipollas Ah, y me metí un gol fantasma ¿Dónde está el tercer gol que me había metido? Pero si tienes problemas de conexión ¿Por qué no te vas? Que me bugueas todo Gilipollas No Bien 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 A ver A ver 173 somos, ¿vale? 173 subs Chicos, hacedlo de guaf, por favor En la descripción está Si tenéis guaf instalado Lo desinstaláis ¿Vale? Descargáis guaf desde el enlace de la descripción Luego Si ya tenéis una cuenta guaf O sea, si ya tenéis un facebook Que ya está vinculado a una cuenta guaf Os creáis otro facebook ¿Vale? Os creáis otro facebook Básicamente os creáis otro facebook Y ponéis mi código ¿Vale? Mierda 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 A ver, ¿quién coño me están viando? Whatsapps Vamos a ver A ver Juan Carlos Aguilar Te estoy diciendo Yo te dije Me dijiste Dame 5 euros Si no Si no Pierdes 37 subs ¿Vale? Eso lo dijiste tú O sea, me dijiste Dame 5 euros, ¿vale? Dame 10 euros Y le digo yo Si eso te daré 5 Y me dice, vale ¿Cuándo? El fin de Tal O sea Yo Yo dije si eso, ¿eh? No le dije que se la fuera a dar Y entonces, pues No sé, me supongo que a lo mejor se ha enfadado conmigo o algo No pasa nada, Juan Carlos Y no importa, tío Ahora tengo que enseñar una foto Mira, mira, mira el lag ¿Visteis el lag? La pelota me atravesó, ¿sabes? Me atravesó directamente Dios No te enfadaste, ¿vale? Es que tenéis que entender Que sacar 100 euros a la semana Con aplicaciones, aunque sean varias Cuesta bastante 100 euros Y yo no puedo estar Si alguien me pide Yo no puedo estar dando gemas O sea Tenéis que entender que no puedo Ya cuesta bastante Como para tener que repartir A los que hacen multicuentas Es Es muy difícil O sea Chicos, haced lo de WAF Descargaros WAF Si ya tenéis Desde el enlace de descripción Si ya tenéis Desinstalarlo Si lo tenéis instalado Y os lo instaléis Desde el enlace de descripción Si ya tenéis una cuenta Con Facebook Pues Os creáis Otro Facebook Y ponéis mi código ¿Vale? Por lo mismo que os estoy diciendo Lo de los Lo de los 5 euros de Juan Carlos De las multicuentas Que yo no puedo dar Dinero Me cuesta bastante Y Los que Los que ponen mi código Me cago en la Puta Coño Los que ponen mi código Me ayudan bastante Ya Es que Raqueto No Te doy un código Vale ABCDFGHJK7 No sé 97F Es un código De barra ¿Vale? ¿Contento? Bueno no Te doy un código Venga Línea 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 ¿Vale? Línea Línea ¿Vale? Es un código De barra Like Quien haya Pidado Like Quien haya Pillado El chiste Mierda No puedo perder Joder Joder Que no Que no Mierda Tío Otra vez voy a perder A ver cuántos me quitan Estoy hasta la polla ya Que es que me quitan un huevo Tío Me cago en la puta Míralo 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 ¡Míralo! ¡Oh! ¡Coño! Es que me quitan 10 Y luego me dan una mierda Me quitan 10 Y me dan Una mierda Puto juego de mierda Ahora me voy a quejar Voy a ir a Play Store Y viar Cero estrellas Por gilipollas Como ahora me dan una mierda Al revés Me voy a caer En todo Sua Voces Joder ¡Gracias! 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 ¿Cuánto me da? ¡11! ¡Bien! 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 ¡Dos los partidos ganados! Yo he llegado a tener que se me dé todos los partidos ganados, pero no sé, canariones Boom Chas Boom Quedan dos A ver Quedan Siete subs Siete suscriptores Y diez urillos, ¿vale? Siete suscriptores Ya, este yo no será listo, ¿eh? Bueno, pues Vale Siete suscriptores Vale, vale Siete suscriptores Y sorteo los diez euros, ¿vale? Quedan dos suscriptores Dos suscriptores Y los sorteo Vamos a ver ¡Oh, wow, wow! ¡Me gustó esa, me gustó esa! Yo también te amo a ti, Javier, el loco. Es que... Me caes súper bien. O sea... Increíble. Tú también. Mira. Javier, el loco, es que ahora sí que te acabas de pasar, hermano. Acabas de poner un corazón púrpura. Púrpura, mi color favorito. Te acabas de llevar la palma, lo sabes, ¿no? Púrpura, mi color favorito. Púrpura, mi color favorito. ¡Púrpura, mi color favorito! Joder Puto árbitro de los cojones No para de molestar Todo el puto rato El puto árbitro de los cojones Es increíble Coño, ¿por qué me metes, gilipollas? Mirad que por culpa del árbitro Con lo bien que estaba yo Iba el puto árbitro de los cojones Y me congela Puto gilipollas ¿Qué? ¿Qué, cabrón? Sí, sí, hermano ¿Qué coño haces, tío? ¿Me puede decir qué coño haces? ¿El retraso de mierda? ¿Para qué me metes? ¿Ves? ¿Ves lo que pasa? No, tío Es que se me buguea Mira, no es mal que los puedo ganar Pero es que se me buguea Que me chocan la cabeza Y se van a mierda Joder El biqui pollas es más grande Puta mierda ya 173 todavía No es por nada No es por nada Chicos, estoy hasta que sorteen los 10 euros A lo mejor un poquillo más, ¿vale? Os va a dar tiempo sí o sí ¿Vale? Yo Voy a estar aquí hasta que los sorteen Y a lo mejor un poquito más Depende si me estoy divirtiendo o no ¿Vale? ¿Qué? ¿Pero si le di al...? Es que míralo El árbitro de los cojones ¡Ya! ¡Ya! ¿Pero tú por qué me metes puro retrasado de mierda? Yo he dicho que me metas ¡Joder! Me voy a quejar del juego Voy a decir tal cual El árbitro de mierda El árbitro de mierda No hace más que joder Mira Es que míralo, tío Que mires el puto árbitro de los cojones ¡Ya! ¡Mierda! Retrasado de mierda Eso es lo que eres Eres un retrasado de mierda Toma Exacto Sí Muchas gracias Junior Game Si haces lo de la cita multicuentas Muchas gracias Madre mía ¿Y todo eso? ¡Vamos! ¡Mierda! ¡No! ¡Tienes muchísimo la...! ¡CALYO! 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 ¡Puto árbitro! ¡Pero! ¡Pero si salté, tío! Como me hagas perder 10 putos seguidores, te reviento la puta cabeza, retrasado de mierda. ¡Míralo! ¡Pero míralo qué tramposo! ¡Pero por qué le he hecho mal, tío! Lo peor es que miras y queda un huevo de tiempo y yo no sé qué va a pasar. Si voy a empatar, voy a ganar. Es que míralo, míralo qué cabrón. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! Ya está. Y otro más de regalo. De la nueva peli, bienvenidos a Monster High, os presentamos a Ari, la cantante múbrica. ¿Cinco nomás? No me jodas. No me jodas. ¿Por qué coño me da cinco ahora, tío? ¿Por qué coño me da cinco ahora? Yo quería el rock 10. ¿Qué? Qué cabrón, tío. Me da cinco por esa mierda. Vale, ahí empezamos bien. Ya está. Muchas gracias, Junior. Junior Game, por ahora, ¿qué le vas a hacer la 7? A ver cuánto... Yo espero que me den bastante ahora, por favor. Porque no me ha marcado todavía ningún gol. Espero que me den bastante, en plan 10, 12 o algo así. Estaría bastante bien. ¡Mierda! Ya la cae. Bueno, perfecto. A ver, a ver cuánto me dan. ¡Seis nada más, tío! Alianz, presenta, atrevido. Mamá, tengo cinco años y tengo carnet, ¿vale? Me da igual. Al principio, nada va a ser prestar de mi coche, pero... ...está preparada. ¿Qué crees? ¿Por qué? No pasa nada. Si eres de los que se atreven en la vida, ven a Alianz al rock. Seguro a tu medida con todos los extras de serie. Vale, a ver. Vale, Juan Carlos. Alex el Ramiro lleva aquí desde antes y estoy participando. Ya me hice tres multi-cuentras antes hace un buen rato. Vale, pues muchas gracias, Alex el Ramiro. ¿Por qué le va tan mal? Lo peor es que solo le llega a nueve, ¿vale? Si le llegaba a cero estaría de puta madre. Vale, pues, ¿vale? Gracias por ver el video. Vale, suscribíos al canal Bromas y Gameplays HD, si queréis, ¿vale? Hola, Lucas. O sea, ¿eh? Hola, Suzuki. ¡Wow! ¡Qué suerte de ordenar ahí! Justo cuando fue la pelota se levantó el eso. Vale, ya volvió Juan Carlos. ¡Vamos! 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 Pero ¿por qué me dan solo cinco, tío? Vale, ahí es golazo. ¡Mierda! ¡Vamos! 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 Puro árbitro de mierda podía haberme lesído. ¡No! ¡Chayo, me he ganado en el puto árbitro, eh! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Puro retrasado! ¡Odio los partidos que vamos así! ¿Qué? 5, 4 Luego, 5, 5 6, 5 6, 6, así ¡Odio eso! ¡Mierda! ¡Coño! Pero no vieron ahí que la toqué, tío ¡Qué puto lag de mierda! Vale, vale, bien, 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 bien ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Bien! Ya lo sé, Juan Carlos Pero no... Pero igualmente no mola que... Que tal, o sea... Vale, chale Si gano esta partida Me puedo hacer mi propio equipo, ¿vale? Darme suerte para ganarla Mierda ¡Mierda! No, 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 eh Este no puede ser el típico, eh No, este va con lag Va con lag, tío Puto asqueroso ¿Pero por qué me tiene que tocar uno bueno? Para la última partida ¡Bien! Gracias, Suzuki Y gracias, Javier ¡Bien! ¡Mierda! ¡Mierda, hija de puta! Me la lio ¡Bien! ¡Bien! Tío, odio que tenga lag ¡Vamos! ¡Bien! ¡Sí! ¿Cuánto me dan? ¿Cuánto me dan? Que no me entres, que no me entres ¡Sí! Llegamos Llegamos ¡Bien! Bien, 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 bien Bien, 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 bien Bien, 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 bien ¡No! Antes me gasté Suzuki eso, gastemos de cuentas A ver, ¿cuánto llevamos? 113, llevamos los mismos Llevamos los mismos Vamos a ver cómo va a ser guapo no hay nadie más que se haya puesto como nadie más que haya puesto mi código que pena vamos a ver los whatsapp que me están por aquí agribuyendo gracias javier tengo las mismas gemitas para cuando me toque un un cofre legendario si te puedes unir javier el loco y 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 son siete cuentas son siete cuentas bueno dos venga dos porque si venga y 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 vale vale para los que ya conocen el canal cuando se va en sorteos cuando se para la música que digo el ganador vale a nos ya yo ya lo sabía no es por nada pero bueno uy se paró la música quien será el ganador chin 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 ya ya tengo ganador vale la ruleta de la suerte no se llama así el esto eso con lo que lo hago es sorteado vale con la página sorteado en con quien con quien con quien elijo básicamente el ganador está esto decime ahora mismo participo vale por favor para yo saber si estáis o no vale para si no quitar o si no estáis vale participo alex el ramiro juan carlos el ramo te cuenta más vamos juan carlos vale eh que más que más que más javi me supongo te voy a poner igualmente vale porque me supongo que tal vale 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 lucas o sea suzuki tú no sé si vas a ganar porque en verdad bueno si porque pusiste el esto de waf que si no vale a ver yo ya yo ya cuento directamente a mi amigo javi vale o sea que eh no hace falta que que me ponga participo o sea que bueno le doy en tres dos uno decidme ya cuando le de a sortear cuando le de a sortear decidme ya para que salga el ganador venga decidme ya cuando lo sortear o sea cuando lo cuando queráis que le de a para que salga el nombre el ganador me ponéis por el chat ya ok ya el ganador es alex el ramiro vale chicos como sabéis un minuto y medio para saber si está conectado si en un minuto y medio no responde le di otra vez y se lo gana otra persona vale yo estoy contando el tiempo tranquilo vale vale quedan 30 segundos vale quedan 30 segundos vale si alex el ramiro si está ehh voy a ver aquí en el formulario vale ya vi la alex el ramiro vale ya vi el tuyo por lo cual te lo envío ya te lo envío ya juan carlos tienes que entender que no siempre te va a tocar no 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 lleva aquí 5 minutos ni de coña que yo vi antes que puse un comentario él lleva aquí desde el directo de la 20 él lleva aquí desde que sorteé las 28.000 él ya estaba o sea que no no vine hace 5 minutos somos 176 y ya lo sorteé Javier en un mes tener unas seis Ohio 2 wurden oro zum Ganó Alex el Ramiro, ¿vale? A ver, chicos. A ver, Juan Carlos, ¿fue a ti el que dice publicidad del canal? ¿Fue a ti? ¿Fue a ti? ¿Fue a ti el que dice publicidad del canal? Y bueno, no fueron las suficientes. No fueron tantas como yo me esperaba. Y para Juan fue el que currárselo. Y yo qué sé. Sí, ya lo sabéis, pero es que yo me quedo con más sabor. Me quedo mal. Porque ahora yo no sé si al que le acabo de dar el código, yo no sé si tiene cofre legendario o simplemente no sé ni para qué coño lo quiere. Entonces me quedo mal. Sí, ya se los di. Bueno, los 10 euros no, le di el código, evidentemente. Pero sí... Pero sí... Para los nuevos... Vale, como Javier Medina, mejor dicho. Hago sorteos todos los sábados o domingo, ¿vale? Si no puedo el sábado, pues lo hago el domingo. De normal, siempre lo intento hacer los sábados. Si no puedo el sábado, pues lo hago el domingo. ¿Vale? Gracias, Javier Medina. Exacto. Poner mi código de WAF, ¿vale? Y... Si ya tenéis... O sea, os desinstaláis WAF, si lo tenéis instalado. Os lo instaláis desde el enlace de la descripción. Luego, si ya tenéis una cuenta de WAF y solo tenéis un Facebook, pues os creáis otro Facebook, ¿vale? ¿Vale? Y... Voy a hacer una cosa, ¿vale? Javier Medina, ¿tienes número...? O sea, ¿tienes móvil? Me lo puedes dar, Javier. Por cierto, tenéis que ver esto. Mirad. Mirad la paliza que le pegué antes a un tío aquí en el... En el Facebook Online. 17-0. Flipa, hermano. Flipa. 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 Vale, chico, sigo aquí. Vale, como tú quieras, Javier. Vale, ahí está la imagen señalando mi código de WAF, ¿vale? Y ahora mismo voy a mirar a ver si alguien lo ha puesto. No, no lo ha puesto nadie. Buen día. A ver, Carlos HD YGAT. El código, una vez has entrado ya, si no te lo ha puesto al principio. Ah. Javier, en la descripción hay un formulario. Verá formulario y ponlo ahí. Cojo el número y yo directamente elimino las respuestas. Y ya está. Y, crack, si te hago caso, lo que pasa es que no, no tengo 5 mis gemas. Tengo 500. Hay veces que hay, algunos os pondrá nada más empezar para poner el código, ¿vale? Y algunos no. A los que no lo pone, no podéis ponerlo y punto. Es así, ¿vale? Lo siento por la expresión, pero es así. A los que no tal, no podéis. Que si decías en los grass, que... Que si le estoy haciendo caso al crack. A ver. En el formulario de la descripción, Javier. En el formulario de la descripción. A ver. En el formulario de la descripción, ¿vale? Pones ahí tu número, ¿vale? Y... O sea, entras en el formulario, pones tu número. Como tú quieras. El crack por mí, genial. Y... A ver. Entras al formulario de la descripción. Y pones ahí el móvil y yo luego elimino la respuesta. O sea, cojo el móvil y elimino la respuesta. o sea, coro el móvil y 두 grito. Y... Gracias. 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 Vale, chicos. No sé si dejando ya por aquí el directo. Vale. Espero que haya estado el directo. Para mi punto de vista ha estado bastante entretenido. Bueno, like, suscribiros si no estáis. Y bueno, chicos. Hasta luego.